Lo que las personas que graban en esta casa abandonada encuentran, se supone que es un fantasma. A continuación, veremos la misma toma en cámara lenta. Si has puesto atención, tal vez descubras algo paranormal. En el dado caso de que todavía no, pues podremos todavía teorizar de qué se trata esto. Pero, vaya que lo vale, pues el video en cuestión ya ha alcanzado más de 7 millones de visitas en YouTube. Incluso se ha formado o se ha realizado una página para debatir el hecho en cuestión en internet. Por la propia persona que publicó el video. Un video común, como muchos otros, que no se dedica en sí a subir canales, o más bien dicho, a subir videos de fantasmas. Y es básicamente lo que sucede en este caso. Así que, aquí está el misterio. Y, pues muchas gracias por visitar este video. Por favor, compártelo. Y también te agradezco que hayas visitado este canal. Subo videos bastante seguido. Y si te suscribes, sería más que excelente. Igualmente, si me ayudas a tus redes sociales. Los links están en la descripción. Te veré muy pronto. Y hasta la próxima. Muy buenas noches.